Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Tonka? Bueno, nosotros acompañándote como lo hemos hecho desde el día 1. Qué bueno, cuéntanos cómo amaneciste, por fin es el día en que vas a asumir el cargo y darnos tus sensaciones en esta jornada. Súper contenta, un día esperado, un día en el cual se culmina y se corona todo este trabajo. Y bueno, también es mi juramento con el del Consejo. Hay una linda ceremonia, hay organizaciones, vecinos, autoridades invitadas, así que esperar que sea una linda mañana. Oye, Katy, habla Martín, hola, un gusto saludarte y felicitarte obviamente por lo que viene para adelante. Oye, te quería preguntar, ¿tuviste las vacaciones? Gracias, Martín. ¿Tuviste vacaciones en familia, disfrutaste? Me imagino que ahí también vinieron conversaciones de cómo se viene para adelante la vida ya alcaldesa. ¿Cómo entra este nuevo período? ¿Cómo lo ves? Bueno, con toda la energía. Es difícil hablar de energía cuando se entrega tanta energía en la calle, pero también se recibe mucho cariño a la gente. Como mamá es un escenario nuevo. Si bien uno administra sus tiempos, me voy con mi bebé, con Romeo a la oficina. Ahí anda Max con él cuidándolo. ¿Te gustó el regalo, no? Está bueno. Pero es así. Está bonito. De verdad, anda conmigo para todos lados, desde la guatita que estuvo en campaña. También con Joaquín Chico, con Vicente que está acá al lado mío. ¿A dónde están? Aquí están. Era que exquisito. Qué rico. Aquí está Trompito. Bueno, ahora vamos a hacer una foto de la familia porque ya estamos en el tiempo justo y más ratito estamos hablando. ¿Te seguimos acompañando? Gracias. Ya, vamos con la foto entonces con la familia. La seguimos acompañando en vivo y en directo. Claro, es difícil porque hay una cosa no menor. El marido es dibutado, ella es alcaldesa, los dos con cargos públicos y bien demandados. Súper demandante, como lo dices tú. A propósito, yo sé que el público está esperando a nuestro doctor Ricardo Soto. Volvemos en breve. Estamos con lo que está pasando en vivo y en directo con la investidura y las fotos previo a eso de Katy Barriga. Y volvemos, nos quedamos pendientes. Felicidad, ser, hacer y tener. Eso ya vamos a hablar de la felicidad. Y hablamos esto de felicidad. Ahí tenemos una imagen. Una mujer que está muy contenta. Y los aceites y todo lo que quedamos pendientes dos. Pero estamos acompañando a Katy que lo bonito de la campaña de la Katy es que involucró a toda su familia, como tú dices Martín. No solamente los adultos, sino que los niños fueron parte de y van a seguir siendo parte del día a día, sobre todo su aguita más chiquitita. Max, ¿cómo está el ambiente? La gente está feliz, ¿con quién más los acompaña? Danos detalles. Ay, mira cómo abrazan. Están todos los medios de prensa acá del país, están ahí, mira cómo abrazan a la guaguita, está todo bien, sacando la foto. Vecinos también, ¿usted dónde, señora? De Maipú. De Maipú, vecina. De Maipú. ¿Está feliz? Feliz, feliz, porque le salió. Feliz. Que saliera, ella. Sí, le va a ayudar mucho a la mujer, eso dentro de sus campañas, ella decía eso. Sí, ojalá Dios quiera. Mamá soltera. También, sí. Estudar en temas de problemas, con el tema de la pensión alimenticia, muchas cosas, pues. Claro, sí, pues, muy cercana a la familia, a las mujeres. Una mujer de esfuerzo. A ver, vamos a ver si podemos conversar ahora más tranquilo. Qué increíble que alguien se ponga una meta y lo alcance. Esa la alcaldesa de Maipú, o sea, tremendo apoyo, tremendo esfuerzo familiar, los hijos, estar ahí conectados. ¿Se acuerdan que amamantaba en un furgón, se tenía que ir para atrás, amamantar al bebé? O sea, hizo hartas cosas, sacó la mugre, y le quiero decir, director, con su permiso, sacó la cresta, la cresta para estar aquí. Sí, pues, harto esfuerzo. Ahí está, vamos a conversar ahora con ella, entonces, para terminar con la... Le puso una omita, ¿o no? Vamos a ponerle tú, acá, ¿cómo le puso? Una omita chiquitita, ¿verdad? Sí. Sí, sí, y están todos vestidos, pero espectacular, Gualdito. Mira, Gualdito, la omita, la omita, Gualdito, de lo que estamos hablando. Ahí está, mira. Qué lindo. Mira, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Más compañera acá, hasta el Teatro Municipal, están todos felices, a ver si conversamos. ¿Pedrito, ahora se puede? ¿Ahora, Pedrito? ¿Se puede? Ya. Pedrito, el organizador de todo, parece. Sí, pues. Cinco, sí, 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 que Pedrito es el que organiza todo, entonces nos dio un tiempo determinado. Parece que quiere hacer pipí el niño. Va, vamos, ya. ¿No? Es que queremos conversar un poquito, si es cortito, si es cortito. Es para ti, Cati. Si es cortito, Pedro, si es cortito. ¿Aló? Cati, nosotros, las pesadillas de bienvenidos, no, te estamos acompañando. Ponga ese lado, porque este, ya. Ponga ese lado, claro, obviamente el peinado. Ponga ese lado, arriba. Lo que me ha dado la vida en general, yo hoy día disfruto de esto, no estoy nerviosa, las palabras que vayan a surgir también en el momento van a ser las que nazcan. Siempre he hecho las cosas de corazón, con sentimiento y eso es lo que por lo menos ha predominado en el trabajo que he hecho en Maipú. Y hoy, en un día súper especial, no sé, miras hacia atrás, cómo partiste tus trabajos, todo lo que pasó en tu vida y este es un paso súper, súper potente para ti como mujer, te reinventaste. Miras para atrás, haces ese como desarrollo de tu vida atrás. No, pero Tonka, no me hagas mirar hacia atrás porque yo me emociono. No, entonces la memoria emotiva, en este caso hay que manejarla porque no quiero derramar una lágrima en el discurso. No, chiquillo, de verdad, obviamente que para mí es un día súper especial. Tengo una historia súper linda y ustedes la conocen en gran parte y me siento feliz, orgullosa, orgullosa de la familia que vengo también, que es la que me entregó. Con valores. Sitios, valores y que son herramientas valiosas que no se compran y que a la hora de estar en estos lugares, es lo que más la gente agradece. En tu casa mostrábamos a tu padre, a tu madre, ¿te acordás que te daba ese mensaje de ánimo y que estabas muy orgulloso y que lo lograste? Sí, y la verdad que la vida me fue dando estas oportunidades porque yo tampoco fui que fui buscando o con alguna ambición. Se te dio. La verdad que a mí la vida me ha sorprendido mucho y se me dio y estoy muy feliz. Es que, ¿sabes, Cati? Muy agradecida de verdad de los vecinos de acá. Porque yo hago referencia a eso porque mucha gente criticó. Yo creo que no hay cosa más linda que reinventarse la vida y elegir su... Uno aprovecha las oportunidades del destino, pero también tú supiste tomar esas oportunidades y sacarle provecho total. Y de verdad que es un ejemplo especialmente para todas las mujeres. Hay como... En general las mujeres tendemos... Yo no me quiero meter en eso porque yo no me siento así, pero muchas mujeres tienden a encasillar a las personas. Y uno se puede reinventar una y mil veces. Y yo creo que eso es lo que tú has hecho y por eso yo quería destacar lo... No tu pasado, tu historia. Porque eso te hace hoy la persona que tú eres. Y fue la verdad, Tonka, que... Te escucho. Gracias. Yo siento que yo soy la misma. La misma que ustedes vieron vestida de robotina, la que vieron bailando en Mecano y siempre lo he dicho. Lo que cambian son los escenarios, pero la esencia va a ser siempre la misma. Te lo agradezco, chiquillos, porque ahora voy a tener que despedirme por un ratito. Yo sé que me van a acompañar. Sí. Porque ya se viene la hora y hay que ir a coordinar el... Yo te acompaño, diría. Yo te acompaño.